El Universo en Palabras La misión espacial Lluís Julio de 2031 Tras ocho años de expedición cósmica nos aproximamos a nuestro destino En las inmediaciones de Júpiter reina un frío hostil Menos 230 grados centígrados La sofisticada ingeniería de la nave espacial Lluís nos resguarda El cuerpo de la sonda es un robusto cubo capaz de resistir el intenso campo magnético del gigante gaseoso Un total de 10 paneles fotovoltaicos dispuestos en forma de cruz a ambos lados de la sonda nos proporcionan la energía suficiente para completar nuestra misión Sus 85 metros cuadrados de superficie aseguran que a casi 800 millones de kilómetros del Sol cada brizna de luz pueda ser convertida en combustible Entre los 10 instrumentos que nos acompañan en este viaje se encuentra una avanzada cámara óptica bautizada como Janus en honor al dios romano de los inicios y los finales Una antena de 2,4 metros nos mantendrá en contacto con la Tierra El pulso se nos acelera Ha llegado el momento de comenzar a explorar Júpiter Nos abrimos paso entre sus 92 satélites Nuestra nave de 6 toneladas parece insignificante frente a este coloso Tardaríamos años en recorrer su ecuador en un avión comercial y si lográsemos esta gesta no dispondríamos de una superficie sólida donde aterrizar Otro escollo insalvable serían las condiciones atmosféricas y meteorológicas con tormentas que perduran siglos y siglos como la gran mancha roja En este remolino anticiclónico desencadenado en el hemisferio sur los vientos pueden superar los 650 kilómetros por hora De momento nos tendremos que conformar con observar la distancia distinguible por su tamaño equivalente al de la Tierra Esta región escarlata, próxima al ecuador no es la única que revela la agitada actividad del planeta Júpiter se caracteriza por franjas de enmarañadas nubes que discurren en direcciones opuestas Las blanquecinas, conocidas como zonas se corresponden con las temperaturas más frías En los denominados cinturones, más cálidos los colores se tornan ocres y rojizos Contrastan con los azules eléctricos de las auroras boreales que coronan sin descanso los polos del planeta Mucho más discretos son los anillos que lo circundan oscuros y casi imperceptibles ¡El tiempo se nos ha pasado volando! No podemos demorarnos más Comienza la segunda fase de nuestra misión Ahora conoceremos de primera mano los satélites helados que orbitan en torno al gigante gaseoso Europa, Calisto y Ganímedes Algo más pequeña que nuestra luna Europa está cubierta por una capa de hielo que alcanza los 20 kilómetros de espesor Esta corteza no es uniforme sino que está atravesada por innumerables grietas como si un gran felino cósmico hubiese afilado en ella sus uñas Nuestra siguiente parada es Calisto Compuesto por roca y hielo su superficie está sembrada de cráteres Pese a estos vestigios de un pasado violento su actividad geológica cesó hace unos mil millones de años La ruta por el sistema joviano culmina en Ganímedes Entramos en la órbita del mayor satélite del sistema solar el único con un campo magnético propio La geología de Ganímedes es un libro abierto sobre la evolución del entorno de Júpiter Paisajes poblados de cráteres conviven con terrenos más jóvenes Todos ellos como parte de un caparazón helado bajo el que late un océano ¿Encontraremos aquí indicios de alguna forma primigenia de vida? ¡Suena una alarma! Han transcurrido cuatro años desde que nos adentramos en el sistema joviano La nave ya no dispone de combustible La colisión es inminente Oye, ¿pusimos un cohete que nos traiga de vuelta a la Tierra? Por fortuna despertamos Nuestro viaje ha sido imaginario Ni la astronauta española Sara García Alonso podría tripular esta nave La sonda Lluis auspiciada por la Agencia Espacial Europea surca en soledad nuestro vecindario cósmico en busca de respuestas a una de las preguntas que desde tiempos inmemoriales nos hemos planteado ¿Existen otras formas de vida en el universo? El Universo en Palabras Un proyecto de Astroaccesible Instituto de Astrofísica de Andalucía Guión Celia Barnés Castaño Revisión Enrique Pérez Montero Edición de vídeo Celia Navas Instituto de Astrofísica de Andalucía Locución Abigail Oro Agradecimientos Proyecto de la Red de Cultura Científica del CSIC Financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología Grupo de Investigación TRACE de la Universidad de Granada Agradecimientos Traducido por Marie Arias Gracias.